Vamos a ver ahora otras dos estructuras de control. Otras dos instrucciones. La instrucción si condición entonces y la instrucción si condición entonces esto y si no esto otro. Estas dos instrucciones vemos que también admiten aquí o necesitan tener aquí una condición y hemos aprendido que las condiciones por la forma son estas tres que tenemos por aquí, esta otra, esta otra fácilmente identificables por la forma. Podemos ver condiciones tal que hay. ¿Qué hace esta instrucción? Altera de nuevo el flujo de ejecución de las instrucciones que tiene a su alrededor. Primero se ejecuta esta instrucción y llegados aquí, si esta condición es verdadera entonces se ejecuta esta instrucción. Pero si esta condición es falsa entonces no se ejecuta esta instrucción. En cualquiera de los dos casos, se ejecute esta o no se ejecute, al terminar se continúa ejecutando esta instrucción. Luego, esta instrucción a pesar de tener una forma parecida a los bucles, recordamos, por ejemplo repetir, que abraza esta instrucción, no es un bucle. Esta instrucción simplemente, cuando esto es verdad, ejecuta esta instrucción y si no, no. En el caso de esta otra instrucción podemos expresar qué hacer en caso de que no sea verdad la condición. Por ejemplo, si ponemos este código aquí y este otro código aquí, así. En este caso, primero se va a ejecutar esta instrucción y a continuación, si esta condición es verdadera, entonces se ejecuta esta. En caso contrario, si no es verdadera la condición, no se ejecuta esta instrucción y se ejecuta esta otra. Finalmente, se ejecute esta o se ejecuta esta otra, después la siguiente es la que se ejecutará a continuación. De nuevo, esto no es un bucle. Lo único que hace es, si esto es verdadero, se ejecuta esta instrucción y si no, se ejecuta esta otra. A continuación, se ejecuta la siguiente. Luego, también es una estructura de control porque permite alterar el flujo de ejecución de las instrucciones azules que tenemos aquí, en función de si esta condición es verdadera o es falsa. Vamos a ver ahora más operadores que nos devuelven verdad o falso. Si nos fijamos en la forma de estos operadores que tenemos aquí, en la paleta de operadores, vemos que nos permite ser incluidos en huecos como el de la estructura de control sí, la instrucción condicional. Este operador, ¿para qué sirve? Sirve para comparar el operando que ponemos a la izquierda con el operando que ponemos a la derecha. Si aquí, por ejemplo, ponemos el número 3 y aquí ponemos el número 5, está diciéndonos el valor de verdad o falsedad de la comparación 3 es menor que 5. ¿Es 3 menor que 5? Si, eso es verdad o true en inglés, comprobamos que si pinchamos aquí nos dice que es true. Si pusiéramos este operador aquí, las instrucciones que colocamos aquí solo se ejecutan si es cierto que 3 es menor que 5. Si ponemos 3 menor que 2, eso es falso. Pinchamos aquí y nos dice que eso es falso. Luego, si ponemos esto aquí, estas instrucciones que colocásemos aquí dentro no se ejecutarían porque esto es falso. Este otro operador lo podemos utilizar para comparar si dos valores son iguales. 3 es igual que 3, eso es verdad o true. También para comparar cadenas de texto. Pedro es igual que Juan, eso es falso. Falso en inglés. Pedro es igual que Pedro, eso es true o verdad. Aquí no solamente podemos colocar números o cadenas de texto, podemos colocar también variables. Por ejemplo, la variable del sistema en la que se almacena la cadena de texto que se introduce por el teclado después de ejecutar la instrucción preguntar, la podemos comparar para ver si lo que hay introducido por el teclado es igual a cierta cadena de texto. Y así, escribir código como, después de preguntar por el teclado cuál es tu nombre y esperar a que lo introduzcas por el teclado, compruebo si tu respuesta es igual a Pedro. En caso de que esto sea verdad, se ejecutarán las instrucciones que ponga aquí. Vamos a ver estos otros tres operadores y, o, y no. Nos fijamos y también tienen la forma característica que tienen los operadores condicionales, luego nos permiten insertarlos, por ejemplo, ahí. Pero, a diferencia de los operadores menor, igual o mayor, los operandos, en este caso, tienen también la forma a su vez de condiciones. Es decir, se espera que aquí introduzcamos dos valores que sean verdad o falso. Lo mismo en este caso y lo mismo en este. El operador I lógico es el que nos permite expresar condiciones como esto es verdad si esto es verdad y esto es verdad. Solamente si ambos operandos son verdad, el valor devuelto por el operador I es verdadero. El operador O devuelve un valor de verdad si el operando de la izquierda es verdad o si el operando de la derecha es verdad. En cualquier caso, en cuanto uno de los dos sea verdad, el operador O devuelve el valor de verdad y, en caso contrario, el valor de falso. El operador O niega el valor verdad o falso que pongamos en su operando. Si lo que ponemos aquí es verdad, no verdad, es falso. Si lo que ponemos aquí es falso, no falso, es verdad.